Buenos días, arras o noches mis queridos amigos, bienvenidos a la décima lección de El Inglés, los como si porque es la serie en la cual analizamos la estructura del idioma inglés para aprenderlo de la forma más rápida y eficiente posible. El día de hoy vamos a hablar sobre los posesivos y los pronombres, y esta va a ser la última clase que vamos a enumerar porque a partir de aquí pueden verlas realmente en cualquier orden, por lo menos por un tiempo, hasta que se empiece a poner dura la cosa. Pero eso no va a pasar por un rato, entonces a partir de la 11 en adelante no va a importar tanto el orden, solo que estén atentos y no se pierdan en ninguno de los videos. La clase de hoy va a estar sencilla, ya estoy seguro que les dio un buen dolor de cabeza la semana pasada con el presente perfecto, entonces esta vez vamos a tomar algo más relax, pero a la vez bastante importante. Estoy seguro que se acuerdan un poquito de los pronombres, que ya los vimos, ya sabrán más o menos lo que es un adjetivo, que lo vamos a ver bien después, y hoy vamos a entrar bien a los posesivos. Estos temas están bastante relacionados, así que los vamos a ver juntos al mismo tiempo, porque la conexión es fuerte. Vamos a echarle un ojo a nuestra línea de tiempo para admirar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Estoy seguro que algunos de ustedes no sabían nada de inglés cuando empezamos y ahora saben todo esto, entonces felicidades, han llegado muy lejos. Estoy seguro que hace que dos meses y medio que empecé con todo esto, no se esperaron haber aprendido tan rápido, pero lo hicieron y los felicito por ello. Ahora vamos a continuar con un tema que no está tan conectado a esto, sino que nos va a llevar más al complemento de la oración. Pero primero vamos a empezar con nuestros sujetos. Y para hacer esto vamos a hablarle el pronombre de sujeto. Tenemos una oración básica. Ted Cruz is the zodiac killer. Ted Cruz es el asesino del zodiaco. Si no conocen ese meme, culturícense, porque es genial, lo van a amar. Entonces, en este caso nuestro sujeto es Ted Cruz. Sin embargo, no siempre vamos a tener el nombre del sujeto. O no siempre lo vamos a querer utilizar, pero no son repetitivos, entonces lo vamos a sustituir con los pronombres de sujeto, que ya los conocemos. I, yo, you, tú, usted, ustedes, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas, o, sujeto indefinido. Esperemos eso en un momento. Entonces, en este caso Ted Cruz es tercera persona singular masculino. Entonces vamos a utilizar he, él. Podemos sustituirlo como he is the zodiac killer. Él es el asesino del zodiaco. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? De estos todos se acuerdan. Ahora vamos a los pronombres de objet, que son similares, pero como el nombre indica ya no van a ir en el sujeto, sino que van a ir en el objet. Es decir, el que es afectado por el verbo. En nuestro caso, el verbo is, es. Entonces, podemos sustituirlo con estos pronombres, que serían me, you, him, her, it, us y them. Entonces, si yo digo Ted Cruz is me, Ted Cruz es yo. No es muy gramatical, pero se entiende. Ted Cruz is you, Ted Cruz eres tú. Ted Cruz is him, Ted Cruz es él, que es el que vamos a utilizar aquí. Entonces, eso es lo que representan nuestros pronombres de objeto. Es lo mismo que los de sujeto, pero cuando se aplican a que es afectado por nuestro verbo. Y estos los vamos a reconocer fácilmente, porque suelen estar al final de la oración. Sin embargo, no son los únicos. Tenemos también los adjetivos posesivos. El nombre sonar a noviazgo tóxico, pero la verdad es que los adjetivos posesivos solo nos sirven para indicar a quien pertenece algo. Y el vocabulario es tan sencillo. My, your, his, her, its, our, their. En este caso, por ejemplo, tenemos un bonito dibujo de una tortuga hawaiana que fue hecho por alguien que no soy yo. Entonces digo, this is their drawing. Preguntarán, ¿por qué estoy utilizando their y no his o her? Si la persona que dibujó esto es hombre, puedo decir, this is his drawing. Si la persona que dibujó esto es mujer, puedo decir, this is her drawing. Ahora, la cosa es que yo saqué este dibujo de internet. Yo no sé si la persona que lo hizo es hombre o mujer. Entonces, como está esta ambigüedad, para evitar todo el he or she que podemos estar repitiendo constantemente y que es bastante engorroso, lo que vamos a hacer, que se ha hecho desde tiempos de Shakespeare y de hecho está en algunas traducciones de la Biblia, es que si no sabemos o no queremos decir el género de la persona de la que estamos hablando, vamos a utilizar they y sus derivados. Entonces diríamos, this is their drawing. Este es su dibujo de él o de ella. No sé, no me afecta. ¿Puedo continuar la oración sin saber el género? Sí, esa es la función de esto. Estoy seguro que hay algún par de puristas y prescriptivistas jalándose los pelos por verme explicarles esto, pero esto, como ya les dije, está desde Shakespeare, está desde la Biblia. No sé por qué no se enseña en las escuelas. Bueno, sí lo sé y seguro se lo imaginan, pero no es el momento para hablar de eso, pero esto es algo que se utiliza comúnmente en el inglés coloquial desde hace siglos. Entonces es importante que lo aprendamos, pero volviendo al tema, vamos a utilizar esta palabra, estas palabras de aquí, para hablar a quién pertenece esto y está funcionando como adjetivo. Es decir, esta palabra está modificando a esta palabra, el sustantivo, el nombre. This is their drawing. Este es su dibujo. Ahora, esta no es la única forma en que podemos expresar esta idea. También podríamos decirlo como this drawing is theirs. Este dibujo es suyo. En este caso estamos enfatizando con un pronombre. Esta palabra está sustituyendo a él o a ella, al artista, pero también está indicando su posesión. Entonces vamos a utilizar este vocabulario que está aquí. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Puse el asterisco con its porque aunque técnicamente es posible, en la práctica nunca se utiliza. Y la razón por la que nunca se utiliza es porque estos no son los únicos posesivos. Hay una partícula que tiene el inglés que nos indica la posesión, que es la S posesiva. Ahora, en algunas palabras podemos agregar la letra S para indicar a quien pertenece, en especial cuando estamos utilizando el nombre. Esto funciona un poquito, digamos, al revés que en español, entonces vamos a ir paso por paso. Les separé estas oraciones por colores para explicarlas bien. Entonces, cuando hablemos del dueño de algo, vamos a estar con el rosa. Cuando hablemos de la partícula posesiva, la S, vamos a estar con el azul. Y cuando hablemos de la posesión, el objeto que posee el dueño del que hablamos, vamos a estar en verde. Entonces, vamos a ver nuestra primera oración, un pequeño homenaje a Toy Story, que es Andy's favorite toy is a cowboy. Esta oración inicia con el dueño del objeto. En español lo ponemos por en medio, casi al final, después del posesivo, que en español nuestro posesivo es de, pero en inglés va a ser el principio. Luego continuamos con el posesivo, que es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar una apóstrofe al final de la palabra y le vamos a agregar una S. Andy's, que significa The Andy. Esto ya se convirtió más o menos en un adjetivo. Andy's, The Andy, es decir, está modificando a juguete. El juguete favorito de Andy. Andy's favorite toy. Es decir, esta es la posesión, favorite toy, el juguete favorito. Y es a cowboy, es un vaquero. Como ya les dije, esto funciona más o menos al revés que en español, pero eso no quiere decir que sea complicado, solo hay que poner un poquito de atención para que se nos vaya quedando bien. Hay algunas reglas de cómo funciona esto, principalmente por la pronunciación. Vamos a tener una oración similar. La palabra aquí es Bruce. Bruce, ahora Bruce termina con un sonido de S, Bruce, y con una E muda. Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la apóstrofe y la S, y ahora sí vamos a pronunciar la E, y esto se va a pronunciar como Bruce's, que quiere decir The Bruce, perteneciente a Bruce. Bruce es el dueño, The es el posesivo, apóstrofe es el posesivo, y la posesión es Cousin. Debí pensar este ejemplo antes de cosificar a una mujer, no importa. Cousin, en este caso primo o prima, Bruce's cousin is named Kate. La prima de Bruce se llama Kate. Por cierto, si no han visto la primera temporada de Bad Woman, está buenísima, véanla. Continuando, en algunos casos tendremos un sujeto que sean dos personas. Por ejemplo, Miles and Gwen. El dueño son dos personas. Aquí podríamos caer en el error de ponerle la apóstrofe S en ambos. Miles and Gwen's. Pero no, simplemente lo vamos a poner al final de todo el sujeto. Entonces, Miles and Gwen's friend is Peter. El amigo de Miles y Gwen es Peter. Dueño, Miles and Gwen. Posesivo, apóstrofe S, posesión, friend. Dueño, Miles y Gwen. Posesivo de, posesión, el amigo. Finalmente, tenemos las palabras que terminan en E muda y luego S. Algunos nombres como James o Carlos o Marcos o... No se me ocurren más en este momento. Debí pensar más en el caso. Pero en el caso de estas palabras, hay dos formas en las que podemos hacerlo. La forma tradicional es la que les van a pedir si están haciendo un examen de certificación de inglés. O si están escribiendo un documento formal, una tesis, un artículo o algo así. Es que simplemente después de la S vamos a poner el apóstrofe. Y ya no le ponemos la S porque ya está esta S aquí. Entonces, James Pokémon is a Wobbuffet. El Pokémon de James es un Wobbuffet. ¿Cuántas temporadas fue eso? No importa. Wobbuffet era la ola. Esto, al pronunciarlo, puede ser incómodo. Entonces, lo que muchas personas hacen en el inglés hablado, y más recientemente en el inglés escrito, es que ignoran esta regla y directamente le ponen apóstrofe S. James, y aunque aquí no hay una E, como en Bruce, vamos a pronunciarlo como si hubiera una. Jameses. Jameses Pokémon is a Wobbuffet. La misma traducción. El Pokémon de James es un Wobbuffet. Y esto no es así que digamos muy ortodoxo, no lo van a encontrar muy fácilmente en algunos diccionarios más viejitos, pero es el uso coloquial. Y cuando se trata de la lengua, el uso coloquial se va convirtiendo en el uso estándar con el tiempo. Entonces es importante que lo aprendamos porque va a llegar un punto de la historia en el cual esto va a ser el más aceptado y esto se va a considerar un arcaísmo, algo que ya no se usa. Podemos tener una crisis existencial sobre cómo los millennials están arruinando la lengua y cómo van a acabar con los diccionarios. Pero nada, ¿para qué? Mejor simplemente aprendamos la forma nueva y ya. Jameses Pokémon is a Wobbuffet. Y esa es una oración perfectamente con sentido, excepto por el hecho de que los Wobbuffets no existen. Este tema está sencillo, ¿verdad? Está breve. Estoy seguro que ya les quedó súper claro y por lo tanto ya podemos pasar nuestro ejercicio. Quiero que hagan oraciones utilizando cada elemento de esta clase. Es decir, que utilicen todas las formas de la apóstrofe S y que utilicen los pronombres posesivos y los pronombres de sujeto y los pronombres de objeto y los adjetivos posesivos. Para que nos quede perfectamente claro. Eso ha sido todo por hoy. Si les sirvió este video, les invito a que me apoyen en Patreon para poder producir más de estos videos y que obtengan algunas recompensas, como tener su nombre en los créditos de los videos, como tener acceso a material exclusivo solo para los miembros de Patreon. Y algunas otras cosas más que pueden consultar en patreon.com diagonal Rex Hernández. Esto ha sido todo. Pasen buenos días, tardes o noches. Yo soy Rex Hernández y no dejen de aprender. Gracias. 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 Gracias.